¡Venga, vamos! 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 Vale, ahora vamos a jugar. Seguimos igual. Equipo completo y equipo sin peto. Y todas las fases frunzices es meter gol. Y cuantos más goles es meter, no es el punto 100 tendremos. Los móviles. Vamos a jugar primero con fútbol y con pelotas pequeñas. ¿Vale? Irán cambiando. El desplazamiento, la puntuación y los móviles. Primero, vamos a jugar con dos fútbol que valen tres puntos cada uno. Y las pelotas pequeñas, si voy a repartir cuatro, valen un punto. Pero bien, para desplazarnos tenemos que ir a la patacona. Cuando tenemos balón no podemos desplazarnos y cuando no lo tenemos, vamos a la patacona. ¿Vale? Equipo rojo aquí, por ejemplo. Equipo sin peto allí. Por ejemplo, no hay un portero fijo. El portero se puede ir moviendo. Se puede tirar como quiera. Se puede tirar como quiera. Y de fuera del área. De fuera del área de seis metros. ¡Vale! 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 Ya te veis un pasapento a ver. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Víctor! ¿Estás bien? ¡Visto! ¡Vale chico! Vamos a seguir con la misma dinámica, solo que ahora se vaya a pegar lo mejor, pero el preguntamiento es a Cagreco, lo bueno, que hay 6 porterías, el equipo que estaba defendiendo esa portería defiende aquellas dos, el equipo que estaba defendiendo esa defiende las otras dos, lo único que se cambia es que el valor, todos los valores van en el otro, vamos a hacer lo mismo, es de la misma actuación. ¿Qué portería hay? ¿Qué portería hay? ¿Qué portería hay? ¿Qué portería hay? ¿Ha quedado claro? ¿Qué portería hay? ¿Qué porterías hay? ¿Qué porterías hay? ¡Suscríbete! 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 Es que tenía que ser que no se sentara, que no se sentara. Pues, cámbialo, cámbialo. Es que no se sentara, que no se sentara, que no se sentara. Tú siempre ahí dentro, puedes salir. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Este partido no tiene que haber nada con ese! para que tu no puedas volver otra vez a jugar con dos porterías y ahora vamos a sustituir los fripis valen los de las pelotas chicas pati un minuto 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 ¡Venga! 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 ¡Vale, se acabó, chicos! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Venga, que se ve! ¡Vamos a ver! Clemente, pégate más a la pizarra. ¡Pegaros a la pizarra! ¡Pasito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Pazio! ¡Gracias! El equipo rojo tiene 83 puntos y el equipo sin tetos 73. El equipo rojo tiene 83 puntos y el equipo rojo tiene 83 puntos y el equipo rojo tiene 83 puntos. El equipo rojo tiene 84 puntos y el equipo rojo tiene 83 puntos y el equipo rojo tiene 84 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 puntos y el equipo rojo tiene 85 puntos y el equipo rojo tiene 85 puntos y el equipo rojo tiene 85 puntos y el equipo rojo tiene 84 puntos y el equipo rojo tiene 85 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 puntos Sin peco aquí, sin peco. Aquí el equipo con peco. Preparado, listo, ya. ¿Has visto Europa? ¿Has visto Europa? ¿Has visto Europa? ¿Has visto Europa? ¿Has visto un saladito ahí? ¿Has visto Europa? ¿Has visto Europa? ¡Dejaos, dejaos! ¡Viraos, miraos! ¡Ya, miraos, miraos! ¡El saladito de caradilla ahí! ¿Dónde va a la Toria ahí? ¡Tailandia! ¡Tailandia! ¡No, que es verdad! ¡Tataria! ¡Ah, qué cone! ¡Eh, que la habéis liado! ¡Ah, ella! ¿Qué has preguntado? ¡No, que es cualquier otra junta, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Careless! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Apa! Gracias.